Música Bueno, estamos acá en el Centro de Adultos Mayores. Yo soy la coordinadora del mismo, Jimena Jaurena, trabajadora social. Estamos desde junio del 2017, iniciando las actividades en este centro. Un proyecto realizado de lo que es la Secretaría de Salud y Acción Social, y desde el equipo ejecutivo, y de lo que es, gracias al Intendente Matías Rapalini, que es quien pudo hacer ejecutar este proyecto, y que sea viable, ante la propuesta de la Secretaría de Salud y Acción Social, este Centro de Adultos Mayores funciona en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. Un lugar muy lindo que nos prestan para día a día construir la historia de lo que es este centro. Funciona de lunes a viernes, de 14 a 17 horas. Comparten diferentes talleres, donde bueno, desde el año pasado a este se han incrementado. La idea es pasar una tarde diferente, estar con el otro, conocer gente nueva, hacer más amena la tarde, y bueno, disfrutar del tiempo libre, que tienen las personas adultas mayores, para aprovechar. Bueno, día a día y mes a mes, las abuelas que son parte de este centro, proponen talleres, ideas, para llevar a cabo diariamente. Desde este año, por ejemplo, estuvimos participando en lo que fue en el Día de la Mujer, con el profe de Música, estamos saliendo a cartán a lo que es la comunidad. Estuvimos participando de lo que es una jornada que se dio en el geriátrico Merifé, para acompañar a los abuelos, que están en otra situación diferente a ellos, que están en el geriátrico. Bueno, fuimos a compartir una tarde diferente, y a pasar un lindo momento junto con las abuelas. Compartimos una tarde de músicas y risas, bueno, como para acompañarlos en su día. Después también estuvimos cantando en el museo, en diferentes obras que se fueron dando, como por ejemplo, la inauguración de la sana de María Elena Walsh. Bueno, ayer también estuvimos finalizando con la misma, que nos invitó Marina Golé también a hacerle un saludo, mandarle un saludo a ella, que siempre nos tiene en cuenta para todas las actividades que se vienen llevando a cabo. A partir de lo que fue este año, tuvimos lo que es la propuesta del punto digital, del nido, donde las abuelas están capacitándose en lo que es computación, con el curso denominado Alfabetización Digital, con una propuesta nueva y un desafío muy grande para todas, bueno, para poder estar al tanto de lo que son las nuevas tecnologías. Bueno, también agradecer al profesor Santiago Lizalde, que está siempre disponible y atento a todo lo que le solicitamos, siempre nos acompaña a todos los eventos que nos requieren. Bueno, acá lo que ven arriba de la mesa, estuvimos trabajando durante los meses anteriores, con juegos en un taller de reciclado, donde la idea es ahora para el Día del Niño repartirlos, y poder regalarlos a los niños de un jardín seguramente, que vamos a ir a cantar seguramente antes de finalizar este mes, en un jardín acá de Maipú. Y bueno, vamos a llevarles estos regalitos para que puedan disfrutarlo. También en lo que es desde el Centro del Día de Adultos Mayores, tenemos actividades como que es arte, que también hacemos todo lo que es la parte de las decoraciones de los diferentes eventos que hacemos, educación física, bueno, música, que bueno, ahora estamos por empezar una clase. Tenemos taller de memoria, que bueno, también este año, gracias a un proyecto conjunto que presentamos con Luisina, la Secretaría de Salud y Acción Social, se pudo desdoblar el horario, bueno, para brindar una atención personalizada a las participantes, y bueno, y poder trabajar de una forma diferente. Bueno, y conmigo trabajamos en diferentes horarios, diferentes días, y hacemos talleres en relación a lo que, bueno, que las participantes deseen. Estuvimos haciendo una campaña de lo que fue Manos que Abrigan, que estuvimos todo el mes de junio y julio tejiendo. Bueno, la idea fue armar diferentes soquetes con lanas donadas, y bueno, y también compramos para poder, bueno, abrigar en este invierno a diferentes familias vulnerables de lo que es la humanidad de Maipú. Bueno, también, al funcionar en el centro de jubilados, también acompañamos a diferentes eventos, estuvimos en el aniversario del centro, después también en lo que estuvimos acompañando lo que fue los torneos bonaerenses de los abuelos, que bueno, hace poco viajaron a pila a competir para pasar a lo que es la Semana Mar del Plata. Y bueno, y diariamente la dinámica es así, venimos a los talleres, después tenemos en la zona del patio la jugada al tejo, y bueno, y así van pasando los días, y se va construyendo esta historia de lo que es el centro de día de adultos mayores. Bueno, el criterio que se busca en el centro de adultos mayores es el aprovechamiento del tiempo libre para cultivar y desarrollar aficiones personales que los mantengan interesados en el mundo que los rodea. De esta manera van ampliando lo que son los vínculos saludables a través de actividades que van estimulando las capacidades y las habilidades de cada uno, siempre partiendo como persona, como sujeto de derecho. Y bueno, esto también hace que el adulto mayor pueda convivir socialmente dentro de la comunidad y fuera de su hogar. Los destinatarios son personas mayores de 60 años, pero bueno, aceptamos a todas las personas que vienen, como por ejemplo Sonia, que es una ayudante personal que tengo, que siempre me acompaña y me ayuda en todo. Las propuestas que tenemos parten de lo que es el área reflexiva, recreativa, cultural, corporal y también de lo que es la esfera cognitiva como estimulación de la memoria y reflexión. Invitamos a todas las personas que se quieran sumar, ya sea varones o mujeres, a compartir una tarde diferente, a venir, a relacionarse, a estar con el otro, a disfrutar de las diferentes actividades, a bailar el tango, también tenemos folclore. Así que bueno, el lugar es cerca, estamos cerca del centro, la idea es hacer algo diferente. Y bueno, los esperamos a todos, el que quiera acercarse, estamos siempre con las puertas abiertas y para recibirlos y atenderlos de la mejor forma. Nuevamente quiero recalcar, bueno, la predisposición de lo que es la Secretaría de Salud y Acción Social, que bueno, que libremente me deja coordinar este centro a mi manera y poder brindarle a las abuelas lo mejor posible para que tengan una vejez saludable. Bueno, para ir finalizando, les quiero contar que estamos organizando en el taller de arte una actividad que vamos a estar participando del desfile, que también ya le propusimos a Marina algunas actividades que vamos a estar realizando. Vamos a pasar primero desfilando en conjunto con los abuelos de deporte y bueno, después seguramente vamos a estar armando algún protocolo con el profe de música en lo que es el salón principal. Así que bueno, también las personas que nos quieran conocer y quieran ver lo que hacemos pueden acercarse. Otra de las actividades nuevas y una propuesta diferente a lo que es en el centro de día es el taller de Zumba, bueno, donde tiene alta cantidad de personas que asisten a la misma. Por último, es de destacar que bueno, que la persona que quiera venir, acercarse, no es necesario que haga una prescripción ni que tenga que venir todos los días y al mismo horario, ni que sea asocio de lo que es el centro de jubilados. La persona que quiera se acerca, viene, puede venir, ver cómo se trabaja, ver cuál es la dinámica de la institución y bueno, y después al taller que le gusta se acerca y se queda. Después completamos una planilla de inscripción, más que nada por la parte legal, por si hay alguna situación de salud específica y demás como para estar en conocimiento y bueno, después día a día la diferente, las chicas lindas que tenemos acá en el centro, también bailes que la mayoría asisten desde el centro de día de adultos mayores, asisten a los bailes que ofrece el centro de jubilados y bueno, también están un poco resistentes los hombres, así que invitamos a todos los hombres, adultos mayores que se quieran acercar para ser parte del mismo y así poder armar muchas más actividades de las que armamos actualmente. Bueno, agradecer nuevamente a la Secretaría de Salud de Acción Social, al Director de Atención Primaria Ramón Nogueira, a Gladys Calderón que también me ayudó un montón, bueno, a mis directoras, bueno, y especialmente a Matías Rapalini que hace que esto sea posible a partir de su gestión.